El Calafate. Por dos meses el Calafate queda sin vuelos a Córdoba. Como se esperaba, este mes de mayo el Calafate tendrá una menor cantidad de vuelos que en años anteriores. Lo más destacado es la desprogramación de la conexión directa a Córdoba, que se extenderá no solo por este mes, sino también en junio. Retomaría en julio con dos frecuencias semanales. Habrá un total de 120 arribos de aviones de aerolíneas durante el mes de mayo, a razón de cuatro por día en promedio. 97 son procedentes de Buenos Aires, mientras que los 23 restantes llegarán desde Ushuaia, que no tendrá conexión con el Calafate los días martes, y a partir del 21 de mayo tampoco los sábados. En cuanto a las low cost, su programación es Jess Mart interrumpió sus vuelos al Calafate, mientras que Fly Bondi volará dos veces por semana, miércoles y domingos. Por último, Líneas Aérea del Estado mantiene sus conexiones a Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, que operan los lunes y viernes.